Hola chicas, nada, a ver, vengo con un vídeo, voy a empezar a grabar vídeos a diario porque tengo muchísimo más tiempo y bueno, hoy os voy a grabar dos o tres, no estoy segura, este va a ser el primero que acabo de recibir, acabo de ir a buscar un paquetito de maquillalia, aproveché que estaba en los envíos gratis a toda España, tanto ir a las canarias como ir a los Baleares, gracias a la Eurocopa, en apoyo a España. Bueno, el envío fue gratuito y me pedí unas cuantas cositas, en total fueron 35 euros, pero bueno, un par de cositas buenas me cogí. Y bueno, voy a empezar por, primero me cogí la prebase de ETH, la I Love a Sage, esta de aquí, trae 4 mililitros, este botecito de aquí, en tiendas oficiales beauty, cuesta unas 3 y algo creo, y me costó 2,79 en maquillaje, estaba detrás de ella porque quería probar una prueba, así en tono piel, esta de aquí, así muy, no sé, no la he probado aún, la acabo de recibir, tiene este colorcito, tiene una textura que se absorbe bastante bien, y no sé, espero que, perdona, espero que aguante bien las sombras, he escuchado muy buenas críticas y bueno, por eso la he visto a tu Aries, la verdad es que deja un tacto bastante suave, en la mano por lo menos, a ver si en el párpado puedes hacer lo mismo, y 2,79 de chicas. Luego me pedí mi primer labial de NYX, este es mi primer labial de los Lip Smacking and Colors, los labiales de NYX, los normales que tenéis todas, son estos, me pedí este color de aquí, que es el 595 strawberry milk, es el que llevo los labios, me lo he puesto para probármelo, y bueno, es este de aquí, es un rosita bastante clarito, no tenía ningún rosita así clarito, y bueno, pues me pedí este, y bueno, es este rosita de aquí, no lo voy a desprender, pero es un rosita palo, muy, muy, muy bonito. Luego me pedí, para al final voy a dejar las cosas que más me han gustado, que son realmente por lo que hice pedido, luego me pedí un pigmento, un pigmento de NYX, es mi primer pigmento, la verdad es que me acabo de llevar una sorpresa que no me gusta, es muy, pero que es muy diminuto, es este de aquí, como veis, mira mi dedo, es súper súper chiquitito, me costó, bueno, la barra de labios cuesta, la de NYX, 2.29, y el pigmento me costó 2.46, es este pigmento, es el de los Ultra Pearl Mania, es el Yellow Gold, Yellow Gold Pearl, el número 17, es un color así como amarillito dorado, un dorado muy bonito, la verdad es que me gusta bastante, y me lo pedí para probar esos pigmentos, pero yo creo que va a ser el único pigmento, porque es para mí, me parece muy caro para lo que es, pero bueno, creo que me va a durar bastante, y bueno, me pareció muy original pedírmelo para probarlo, luego me pedí un esmalte de Essence, que es el Ultra Strong Nail Hardener, que es, a ver, es un endurecedor ultra fuerte, es este de aquí, me costó 2.11, es este endurecedor de aquí, trae 8 mililitros, creo que no lo voy a ver porque refija bastante, pero es este de aquí, de este, me lo pedí ultra fuerte porque tengo las uñas bastante débiles y creo, quiero un endurecedor que me la endurezca bastante, me pedí este para probarlo y bueno, por 2.11 puede ser está bien. Y luego, también me pedí de Essence, el quitasmalte, este de aquí, es el quitasmalte endurecedor de uñas con aroma de fresa y fruta de la pasión, este de aquí, trae 150 mililitros y bueno, huele a acetona, prácticamente, eso lo sabéis que así como con fresa y fruta de la pasión, y bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal va y a ver si es verdad que me endurece las uñas, aquí ponen que es libre de acetona, pero a mí me huele, me huele al coli y acetona, pero bueno, no lo sé, a ver qué tal va. Y por 1.26, ¿qué más le vamos a pedir? Bueno, luego también me pedí una vaga de Alice de Catriz, que también me he pedido de hecho por esto, son de la Super Ultimate Colors, el packaging es así en negro, al igual que me encanta el packaging, al igual que el plateado de las Ultimate Shine, que ya tengo una, me pedí la 140 Pinkerbell, ahí, 140 Pinkerbell, y chicas, os vais a asustar de este pedazo de fucsia, lo estáis viendo rojo, pero es un pedazo de fucsia, chicas, que vamos, que queda súper, súper bonito, y os voy a hacer una comparación, esperad que os explotáis. Bueno, ya, ya está. Es tan fucsia como este gloss de NYX, que es el dolly grab, de los NYX, es exactamente igual, es exactamente igual, os voy a hacer una comparación. Esta es la barra de la de Alice de Catriz, es un fucsia, lo estáis viendo rojo, pero es fucsia, 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 ahí lo veis bien, bastante fucsia, y os voy a hacer un swatch del gloss, porque son exactamente igual. El gloss puede ser, tal vez, un poco más fucsia, y hacer, pues, bastante fijo, no se se aguantará más. Y bueno, y este de aquí debajo es el gloss, aquí lo veis un poco más fucsia, pero, es que son muy, muy parecidos, igual de cremositos, y me encantan, me encantan los labiales cremosos. Y bueno, este labial de Catriz, pues, me costó, Catriz, 3,81. Sé que en las beauty cuestan 4,29, 4,49, así que, muy bien de precio, por eso decidí pedírmelo. Y bueno, también me pedí dos lacas de uñas, son estas dos, de simple color, ya llevaba mucho tiempo detrás de ellas, pero siempre que iba a pedirlas, pues, estaban agotadas, y aproveché ahora que ya no estamos agotadas, y me las pedí. Y bueno, son estas dos. Este es un color fucsia, fucsia, fucsia como los labiales, igual, igual de fucsia, es el Drip On 80, es un fucsia, 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 así girando a morado, muy chulo, la verdad es que me encanta, y dos con cincuenta cada una, dos con cincuenta. Y esta, es un tono así, laranjita, coral, muy chulo, muy bonito, muy veraniego, es el Timblet Berry, ciento ochenta, ciento ochenta no, ciento ocho, Timblet Berry, y dos con cincuenta también, hasta la vida de hoy. Y bueno, os voy a enseñar especialmente por lo que hice el pedido. Especialmente hice, bueno, os voy a enseñar primero otras cositas que ya me olvidaba. Que, bueno, especialmente por lo que hice el pedido, vamos, pero voy a empezar por aquí. Me pedí unas compras mascarillas, me pedí esta mascarilla para mi chico de pilot, es de, para retirar las imperfecciones y los puntos negros. No, no es tan español, pero bueno, es esta mascarilla para hombres, que me costó, uno con sesenta y cinco. Es para mi chico y a ver qué tal le va. Luego me pedí, estas dos tiritas purificadoras para la nariz, estas de, de carbón, que me van súper bien y me pedí dos paquetitos para, para tenerlas ya y me costaron cada una, uno sesenta y cinco. cada poquito. Luego también me pedí otra mascarilla para mi, esta es, por probarla, porque me creo ansia, es la de chocolate blanco, mascarilla de chocolate blanco. Eh, 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 ni de profundidad y te deja la piel tan suave como la crema más delicada. Bueno, es esta de aquí y me costó, uno con cuarenta y ocho. Y los de maquillaje que son tan amables, pues me, me, me mandaron esta muestrita de una, de una mascarilla, de no sé quién es. Esto lo abrimos así. Aquí te trae, pues, las nuevas mascarillas que hay ahora. Eh, aquí pone dice, gana una gran bolsa de caprichos de 10, salí gente en una selección deliciosa de 25 mascarillas para que te veas bien. Esto no sé cómo es, pero bueno, lo leeré bastante bien para, para poder ganármela, porque la verdad es que estas mascarillas me encantan. Y me mandaron una mascarilla que acepta, que es Antus 3, es la mascarilla de barro para limpiar los poros en profundidad. Tiene algas y fucus. Es barro del mar muerto que limpia en profundidad dejando la piel suave, limpia y sin pureza. La verdad es que trae bastante cantidad. Trae 7 gramos y las otras, pues, trae 17, o algo así. Y bueno, estas así, chiquititas. Eh, me la llevaré de viaje a ver qué tal me va. La probaré y ya os enseñaré el producto que se ha acabado. Que tengo algunas mascarillas ya casi acabándolas, como las últimas que me he cogido la del vlog. Ya la tengo casi acabándomela. Y bueno, esto, me mandaron esto. Y también me mandaron esta nube de Aribu. Que aún no la he abierto, pero deje que termine de grabarla que sabré, chicas. Y bueno, pues, sigo. Por lo que hice el pedido en concreto fue por 3 cositas. En primer lugar fue por esta paleta de Moin, que es mi segunda paleta de Moin. Es esta, es la Glamour Night. Y bueno, es esta paletita que tiene estos colores. A ver. La paletita trae sus pincelitas todas esponjitas, como todas. Y bueno, trae estos colores. Trae un blanco, un gris. Esto es un moradito así como negro. Esto es un dorado. Un verde con destellos. Un negro. Un morado mate. Un gris con muchos destellos, muchos, muchos. Un rosita tirando a rojo. Un gris más o menos mate. Este color marroncito con muchos, muchos destellos en dorados. Y este rosita de aquí, con muchos destellos también en dorado. Bueno, os voy a hacer swatch de la verde. De la verde. De la morada, que es mate. Que bueno, pigmenta, pero... de la moradita tirando a negro. Que es un negro con destellos morados, yo creo. Y bueno, yo esta marroncita de aquí. Para que veáis. Son estos colores. La morada mate, la verdita, la morada tirando a negro. Y la marroncita color cobre. Voy a coger una tallita. Y bueno, la verdad es que pigmentan súper bien y me encantan las paletas de la marca MOA. Y bueno, esta paleta, pues me costó... A ver si la encuentro, chicas. Cuatro euros con veintitrés. La paletita, la Burnai de la marca Makeup Academy. Esta es. Y luego, otras dos cositas que las quería probar sí o sí. Le voy a dejar para lo último la joya de la corona, por supuesto. Es este iluminador de MMM. Que también me lleva una decepción, porque yo pensaba que esto era más grande, pero bueno. Y creo que el pincelito, pues, me vino un poco defectuoso. No sé si comentárselo a Maquillalia, porque me vino bastante rígido. No sé si es así. Decídmelo en la cajita de información si el pincelito es así de... Decídmelo en comentarios si es así rígido, porque ya no estoy segura. Y bueno, es este iluminador líquido. Es el Moonbeam, que es el rosita con destellitos. Bueno, es este iluminador que trae doce mililitros. Doce mililitros. Y este iluminador me costó cinco euros con cuarenta y dos de MMM. Espero que me vaya bien y si no, pues, me lo aplicaré con algún pincelito, porque este no me gusta. Y por comprar un producto MMM, te regalaba, de promoción, un esmalte de uñas, de los MMM Ney Collection Long Lasting Gloss, que es un esmalte efecto gloss. Y es este de aquí. Concretamente es el noventa y siete sensu, 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 o ya no sé cómo se dice. Está en francés, así que no entiendo nada. Es este de MMM. Y creo que cuesta unos cinco euros con algo o algo así. Si no recuerdo, yo prácticamente pues no los pienso comprar porque no me parece que sea de muy buena calidad, porque los proveí y los y bueno, voy a enseñar. Este es este de aquí, este es el Denso, este es el Timlet Berry y este es el Dream Home. Y esto que está aquí probado es el iluminador, que probé a ver el pincelito y bueno, ilumina bastante bien, pero lo tendré que probar en la cara, que esto es lógico, ¿no? Y la joya de la corona, chicas, y ya termino, que el video se me está haciendo largo, que llevo ya 16 minutos y medio. La joya de la corona y es mi primera cosa de esta marca. que estoy enamorada de esto, porque la verdad es que los vi en el de los videos de Cazadora de Vampiros, que los tiene todos, y la verdad es que me encantó y me enamoró y me creó ansia de comprarme este pedazo de colorete de The Van. Este, este colorete, es mi primer colorete de The Van. Es el Down Boy. Me encanta el Pacayim. Trae 9,9 gramos, o sea, esto no lo voy a gastar en la vida. Y me encanta. Y este aceite así, a ver, aceite así y lo sacamos por aquí, el colorete. A ver si puedo, chicas. Así. Y esto de aquí es el colorete. Trae, pues, un imán. Aquí, aquí trae el espejito. Y este es el colorete tan, tan bonito y tan esperado por mí. Es un color rojita pastel. Me encanta su textura tan suave y es súper, súper pigmentado. Vamos este de aquí. Hojita súper chulo, súper pastel. Muy, muy natural. Que yo lo quería sí o sí. Y bueno, la verdad es que me encantó, me enamoré de este colorete. Sobre todo del Pacayim. Me encanta el Pacayim de estos coloretes. Y muy bien, muy plástico, con su espejito para llevarse de viaje. Y un colorete del día. Yo estoy muy contenta. Aún no lo he probado de las mejillas. Pero, tranquila, chicas, que esto tarde lo veo. Y este colorete, pues, como sabéis, me costó un poco carillo, lógico. 9,99. No, 9 euros con 92. Porque estaba rebajado en la parte de las secetas. Porque creo que cuesta unos 12 euros y algo. Y bueno, este colorete me encanta. Y bueno, chicas, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a grabar otro, que va a ser el de... El de Misen Martins para el verano. Y os tengo que grabar un tag de verano, que fui nominada por CostiCosti. Y bueno, ya os lo hago ahora. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un beso.